Se salen del salón y cuando regresa, mención honorífica para Javier Tejado. Se hizo una revuelta en el ITAM, yo no sé en qué paró, quiero investigarlo, porque al parecer le iban a quitarlo de la, pues la mención honorífica. Hay un cosío, ojalá que nos dé una respuesta también, porque cosío, yo lo respeto, pero pues aquí tiene, él también, dicen que él fue el que convenció a los otros sinolales, una que se llamaba Carla, y me dieron el nombre de los sinodales, pelos y señales, pero ya se veía que es todo, es la fantochada, ¿no? Y que ahora, pues, Alito lo presume, ¿por qué ha seducido a todos estos machuchones? Ahí los tiene tirados al piso, eso hay que reconocérselo Alejandro Moreno. Y a este señor, pues, lo exhibe como un trofeo, ¿no? De la, de esta industria del broderismo que tenemos ahora aquí implementada en nuestro país, ¿no? Pero fueron 15 años, gobernador, para que se hiciera, para que se hiciera justicia, y hoy, pues ya se les está revirtiendo la gente donde los velos abuchea, incluso a los brothers ya también le está pasando factura a esa relación. Sí, totalmente, totalmente, y yo creo que esto, pues, lo tendrán que pagar, y tendría, tendría que estar Televisa también en el, en el banquillo de los acusados allá, que cuando menos lo interroguen, porque era una especie, hacerle el juego de esa manera a García Luna, pues, había una complicidad, o qué había, ¿no? Yo, ahora ya me pregunto muchas cosas, no era solo cumplir con la televisión, y tenían a Loretito de Mola, pues, ¿qué pasó, no? Por eso, es el enojo, ¿cómo compras casas? Que dice, Manuel, la casa que tiene por acá y la que tiene por allá, ¿de dónde salía tanto dinero? Entonces, pues, todo venía de la misma delincuencia y podías pagar y tirar esos 120 millones de pesos, la verdad es que es muy lamentable que esto se haya dado de esta manera, y Televisa tiene una responsabilidad, y usted, señora Azcárraga, también la tiene, y tiene la responsabilidad de que a ciudadanos que no tienen incluso nada que ver, yo soy gobierno y a lo mejor tíreme lo que quiera, pero se están metiendo con ciudadanos que no tienen nada en esta, o sea, no tienen vela en este entierro, y que nada más por seguirle el juego a una persona que, pues, no sabe más que de sí mismo, pues, lo único que está haciendo es, yo no sé, la bolsa de valores, pero desprestigiar, embarrar a su empresa, y ponerla bajo sospecha, ¿eh? Porque yo hoy sí ya no creo que Televisa es inocente. ¿Qué tiene Televisa? Cuando menos, pues, yo le voy a dar la posibilidad, yo sí le doy derecho de réplica y que me diga que Televisa es una empresa decente, que cumple con sus impuestos, y no, nada, bueno, digo, le voy a dar la oportunidad, yo no voy a hablar por ellos, pero sería bueno escuchar a la voz de Televisa, porque están ellos en el silencio, nomás te pegan y te pegan, no, no me pega, me fortalece, me están dando una publicidad que yo no podría pagarles, ¿eh? Porque ustedes cobran muy caro. Entonces, creo que... Y por montajes más, quedan en evidencia, porque cuando el gobierno de Nicolás Sarkozy se los dijo en su cara y diplomáticamente exigió esa reparación de una ciudadana francesa, pues los evidenció y nunca, nunca de los nunca aclararon esa situación. Y hoy, a 15 años, el tiempo le da la razón al comandante Valle y la delincuencia estaba en el gobierno alentada por el propio García Luna y le da nuevamente la razón gobernadora que el mayor cártel en ese momento estaba injustado en la Secretaría de Seguridad Pública. Así se los dije con todas sus letras y que él lo presidía y él estaba presente, no me digan que ando hablando detrás de la gente, no, en su cara, así que a mí no me puede decir el señor Fox que también tendría que ir a dar una explicación, no es casualidad que se le escapó el chapo, ¿eh? No, y entrando su gobierno, ¿qué tanto le dio en la campaña? ¿Cómo lo patrocinó? Él es el que tiene que ir a dar la explicación, no yo, yo sí di mis argumentos en voz alta, con energía, en su cara y nadie me podrá reprochar. Creo que uno cumplió históricamente, y hoy te digo, 15 años después, cuando ya crees que no se hizo justicia, la justicia llega. Por eso este es mi empeño, porque, ujajil, la verdad se sabrá, siempre triunfa. Entonces, con esa fe nosotros vamos a seguir dando esta lucha de denunciar a los corruptos y al que se quiera pasar de listo, pues, toma tu champotón, ¿no? Y ahí vamos. Muy bien, ahora, pues, seguimos.